¡Vale! Tengo el niño en la rosa de Azucena y el cabello Lo que va a hacer que mi esposa Lo que va a hacer que mi esposa Lo que va a hacer que mi esposa Una vez más, una vez más, dale, dale, dale Una vez más Tengo como mi espía para ser picada Mi vida sea bella y mi mujer Lo que va a hacer que mi mujer Un universo de besos Infinidad de caricia Voy a regalarme de sonrisa Eso y mucho más que eso Una galaxia que era de primavera Amor, amor, a cada hora Eso de aquelito señor Te enamora y me da Paso, 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 paso Una vez más, una vez más, dale Una vez más, dale, dale, dale Una vez más, dale, una vez más Una vez más, dale Gracias a Dios Que me dio posa Ay, me toca A ver, a ver, a ver La mañana El mago Tengo el dinero Rosa Que a sucede Yo quiero hacerte mi esposa Digo, si eso te lo quiero Tengo en mi casa Una luna Y en el banco Mil estrellas Para hacer tu carácter Y en el banco Viva, sea vieja Y en la santa De mi mujer Y en el banco Que hace tu carácter Leila, leyla Oh, voy a hacer Un universo de besos Infinidad de caricia Cuando regalas de sorrisas Eso, eso y mucho más que eso Una coltelación, mucha pasión Un corazón, una mansión Esta canción, mi inspiración Vamos al cielo, pasión Un amor para que nada Esa niña Que cambiara en su nombre Una coltelación, mucha pasión Que somos una pasión Que te alcanzó mi inspiración Vamos al cielo, pasión Un amor para que nada Esa niña Que cambiara en su nombre Princesa Princesa ¿Te diste cuenta? De todo lo que tengo Pa' ti ¿Ah? Yo cumplí Mi palabra Oye Mi resolución Mucho caliente Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Y me acepté Mi mujer ¡Viva! All right, say bye Say bye Say bye Say bye Okay, everybody Say bye, everybody Hey Don't hate me Bye 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 Bye